Estamos con Maxi Bondarenco, Maximiliano Bondarenco, candidato a tercer concejal, precandidato a tercer concejal por cambiemos en Florezio Adela, la lista que encabeza Pablo Alaniz, gente nueva, gente que no estuvo involucrada en política, gente que no participó de otras campañas ni estuvo sentado al lado de otros referentes políticos. Maxi, hola, ¿qué tal? ¿Vos no fuiste ni de Massa, ni de Frente para la Victoria, ni de ningún otro partido, no? No, nunca pertenecía a ningún espacio político. Es la primera vez que hago política, la primera vez en mi vida. Por una cuestión de compromiso, ¿no? Por una cuestión de compromiso. Siempre uno reniega contra la política. Me costó un poco entender que la política no es la responsable porque hay que tomar a la política como una institución que está compuesta por personas, ¿no? Entonces, hay veces que el problema lo tienen las personas y no la institución. Si no es muy fácil echarle la culpa a la policía, a la política, a la educación, a la salud, pero hay que fijarse que está compuesta por personas. Y ahí está el pequeño inconveniente, ¿no? Maxi, 43 años, naciste en Florencio Varela, fuiste militar, fuiste en la escuela de militar y fuiste policía. Sí, así es. Estuve en la escuela de sociales Argento Cabral, en Campo de Mayo, de los 15 años, de los 16 años a los 20. Después ingresé a la escuela Juan Bucetich, me recibí como oficial de policía y me retiré hace noviembre del año pasado con la jerarquía de comisión inspector y mi último destino fue el jefe de comando de Matanza. Y de repente dijiste, Varela está muy malo. Lo viviste durante toda tu vida, que Varela no está bien. Sí, es... Varela siempre estuvo mal, todos siempre tuvimos una cuestión de esperanza de que en algún momento iba a haber existido algún cambio. El cambio nunca se produjo, al contrario, en medio de evolucionar, Varela involucionó. En mi vida siempre sufrí el castigo de las malas decisiones de la política. Como estando como jefe de comando en Matanza, sufrí muchísimo. Mis peores problemas fueron siempre con la misma institución, a veces. Y bueno, decidí hacer un paso al costado y comprometerlo, ¿no? Que es lo que creo que muchos tenemos que hacer. Porque cuando los hombres de bien no hacen nada, le damos espacio a los malos para que sigan avanzando. Y eso es lo que genera que la gente, siempre el que recibe los gasos en el lomo, es el que trabaja, ¿no? El hombre que trabaja, el laburante, es el que siempre sufre esta cuestión de desidia, de abandono, y de que a nadie le importa. ¿Tenés hijos? Dos nenas, una de doce y una de siete. ¿Y qué querés para ellas? Y bueno, ese es el esfuerzo que uno hace por estar acá. Para mí no es fácil tomar una decisión, porque yo en mi carrera, de toda la vida, que la amo. Y por mis hijos y por el futuro de, no solamente de mis hijos, sino de los hijos de mis amigos, y de toda la gente que viene a un prevencio de arena, me comprometo para poder cambiarla. Y acá estamos. Vamos a meterle mucha fuerza y guerra para hacerlo. Rodeado de gente honesta, de personas que quieren un varilla distinto, que quieren una nación distinta, con principio. Vos, en tu rol de policía, debés de haber combatido mucho la droga. Y vemos ahora lo que está haciendo la gobernadora María Eugenia. Dame, dame una referencia. Y la verdad que yo nunca esperé que nuestra gobernadora fue una de las cuestiones en las cuales a mí como policía me impulsó a dar este paso, ¿no? A mí me sancionaron, me pusieron cinco días de suspensión de empleo, me acuerdo, por salir en un medio a decir que había barrios en Matanza que estaban tomados por el narcotráfico. Y tuve que hacer silencio y recibir ese golpe, ¿no?, de la institución. Es decir, ¿por qué? Si estoy diciendo la verdad. Entonces, cuando veo una gobernadora que sale y ataca a las mafias y combate y se pone adelante una mochila que es tremenda, ¿cómo no la voy a acompañar? Siempre. Ahí voy a estar al lado de eso. Muy bien. Y aquí en Varela hablamos, vos estás a cargo del centro de documentación rápida del Museo de Florencio Varela, hace más de 150, 300 crámetros por día, pero aparte vas a buscar a la gente a los barrios, porque vos llevas tus operativos a los barrios y de repente llegás a los barrios y te das cuenta que no podés entrar a los barrios por las calles como están y ves la pobreza y hay una gente que le falta de todo. Púntame. Bueno, eso es tripísimo, porque uno dice que conoce todo Varela y la verdad que el que dice que conoce todo Varela miente. Para conocer a todos.